¿Cómo empecé a producir música tribal? Era ya por los años 2008 o 2009, cuando estando en la secundaria, en el receso que tienes entre hora y hora, un amigo tenía un celular de esos tipo Sony Ericsson, Nokia 3200, de esos que cartoneaba la bocina horrible. Él traía música electrónica variada que estaba sonando en ese entonces. En Monterrey hubo una olea de antros que empezaron a pegar muy esporádicamente, como el Punto G, el Baribú, el Arcoiris Club, y la gente al ir ahí empezaba a escuchar canciones que estaban sonando de alguna manera en el área metropolitana de Nuevo León y a la vez en el país. Mucha de esa música se empezaba a popularizar. Entonces tú la traías ya en el celular, se la pasabas a un amigo. En esos entonces estaba demasiado fuerte la onda del Bluetooth y del infrarrojo que pegabas el celular para que la música se transfiriera. Y entonces, estando en el receso, este amigo saca su celular. Claro, era prohibido traer el celular en esos entonces, en la secundaria, no sé si ahorita todavía. Y el traía tribal, tribal guarachero.